La cantante Becky G demanda por 100 millones de dólares a su ex productor musical, el Dr. Luke, porque pierde dinero por culpa de él en un negocio, se informa en distintos portales de noticias internacionales. Becky G asegura que le prometieron acciones en la compañía, pero ahora que la empresa está a punto de ser comprada, buscan deshacerse del acuerdo. La cantante ha demandado a su ex productor musical, el Dr. Luke, por la cantidad de 100 millones de dólares, más de 2 billones de pesos, porque está perdiendo la cantidad de 525 millones de dólares, más de 10 billones de pesos, en un negocio por culpa de él, según relata el portal TMZ. De acuerdo al medio, el problema surgió luego de que la empresa de agua embotellada, Cor, inició el proceso para ser comprada por Keurig Dr. Pepper, situación que beneficiaría únicamente al ex productor de la cantante, ya que posee gran parte de la empresa en venta. Becky G habría señalado que, desde hace tiempo, se vio obligada a hacerle promoción a la marca en sus vídeos y redes sociales, sólo para hacer feliz a Luke, pues de no hacerlo, él cumpliría con su amenaza de destruir su carrera musical, el Dr. Luke dejó en claro, tanto directa como implícitamente, que, su capacidad para que, Becky, tuviera una carrera musical estaría vinculada a, su participación continua en la promoción de Cor, se lee en la demanda de Becky. La cantante, quien tiene 21 años de edad, asegura que le prometieron acciones en la compañía, pero ahora que la empresa está a punto de ser comprada, están tratando de deshacerse del acuerdo. Becky G, molesta por lo que está sucediendo, decide demandar a Cor, alegando que se le debe pagar la tarifa estándar para un representante de marca, que corresponde entre el 20% y el 50% del valor de la empresa. En esta nota. ¡Suscríbete!